No recuerdo lo que hice de eso que te dicen, no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos, eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no ahorita es así Que me duele la cabeza, yo te quiero sola a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí como hice Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Solo solito en la habitación, busca que buscan de mi calor No, no, quiero remedio pa' tu dolor Le te lo hace mejor que yo No, no Que no sé que apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo planta Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin ti llamo, sin ti llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin ti llamo, sin ti llamo ¡Eso! A ver esas palmitas, pasión, vamos Argentina Desde Concepción, Uruguay, para todo el país, suena en pasión, Latin Show Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Estos besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión Yo cantamos todos como decíamos Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Estos besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión Muchas gracias